Encontraste un negro camino Como un peregrino sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron miseria por dicha y placer Desde entonces yo siento que tengo Todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces, parlo más que vida Mi pecho ha cambiado por un malo mal No nos ve en el mal de la vida Mi pecho, mi pecho y mi pecho Mi pecho, no sé Si tu amor respira Mi pecho, mi pecho y mi pecho ¡Suscríbete al canal!